La primera es este paleré brillísimo, que es con música de Mozart. Este era el Abanjo 622 de Mozart, que ya han visto bailar aquí con B Rodita y Andrés. Siempre haciendo su paleré, pero ahora lo van a hacer palería mejor. Me da mucho gusto que estemos todos aquí en una nueva búsqueda de arte y también amor. ¡Gracias! 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 Gracias.